Hola chicos, mi nombre es Sebastián, soy educativo aquí en el Trumpo, Museo Interactivo Tijuana. El día de ahora me encuentro en la exhibición llamada Juega con tu Cerebro. Tenemos un interactivo en el cual nos va a explicar las diferentes partes de nuestro cerebro, así como su funcionamiento. De este lado empezamos con la imagen de una tomografía. De este lado nos va a dar una pequeña imagen de cómo se vería nuestro cerebro. Esto los médicos lo utilizan para tener diferentes informaciones de este mismo. De igual manera nos encontramos también en la siguiente sección, que aquí tenemos diferentes cerebros. Unos están cortados, otros simplemente están separados. Estos déjenme decirles que sí son de verdad, son cerebros reales, sin embargo pasan por un proceso llamado plastinación. La plastinación extrae todos los líquidos que estos contengan y los sustituyen por un plástico especial para poderlos conservar como lo pueden estar observando ahorita con la cámara. Si seguimos avanzando también, aparte de la información que ya comúnmente tenemos en los diferentes interactivos, vamos a encontrar dos juegos. Uno de ellos se llama Conecta los sentidos y el otro se llama Descubre sus partes. En Conecta los sentidos va a ser un pequeño laberinto que va a tener nuestro cerebro, en el cual nosotros tenemos que conectar diferentes sentidos y nos van a dar un lugar en donde estamos y nosotros lo tenemos que descubrir. Y de igual manera en el otro lado donde está Descubre sus partes, nos va a empezar a dar una pequeña imagen de nuestro cerebro y nos va a dar las diferentes partes, así como cuáles se utilizan para diferentes cosas. Y este es el interactivo Cuega con tu cerebro. Díganme a ustedes qué les pareció. Díganme a ustedes qué les pareció.